Un saludo a Dilson y a toda la pestilencia desde la burguesería de Osaquén Aquí va el mensaje más cierto que aprendimos cuando teníamos 15 años, todos los de mi generación Aquí va el mensaje más cierto que aprendimos cuando teníamos 15 años, todos los de mi generación Aquí va el mensaje más cierto que aprendimos cuando teníamos 15 años, todos los de mi generación Aquí va el mensaje más cierto que aprendimos cuando teníamos 15 años, todos los de mi generación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!